Aquí me vuelen y me vuelen comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual vamos a hacer un reaccionando a un vídeo de Jagger himself too, que es un youtuber de habla inglesa que la verdad es que está súper bien, porque hace recopilaciones de clips siempre muy graciosos la verdad es que le podría yo pasar un millón de clips que yo tengo de cosas raras que me ocurren pero bueno, vamos allá, vamos a reaccionar, lo he empezado a ver así un poco el vídeo y he dicho uy, este tiene muy buena pinta, así que vamos allá ok, fijaros en esto, ¿vale? tiran el defuser y hacen lo de agarrarlo con la mano y además cogerlo y si os fijáis ahora, los dos, bueno, ella y él tienen el defuser, bueno, ella lo tira y cae a infinito el defuser, fijaros, hay 400 metros pero ella dice que tiene el defuser, en plan, que lo tiene, que puede plantar y por alguna extraña razón, si él tira el defuser, se queda volando, no sé por qué veis, ahí lo vuelven a tener los dos, lo tiene él y ella y ahora realmente es lo que todos os estaréis preguntando ¿se pueden plantar dos defusers? pues vamos a ver ahí está ay, pero se pierde porque el defuser se cae a infinito anda, que no molaría poder plantar dos defusers, se os diría la risa a tú además, os diré, hay un pequeño spoiler por ahí por Raid que aún no lo he subido pero bueno, ya que esto lo digo, que es bastante probable que el próximo modo de juego arcade que haya igual que ahora está el de Sugarfright sea un modo en el cual los cinco atacantes tengan defuser o sea, que se puedan plantar varias bombas a la vez no sé, no sé cómo será, ni cómo será para los defensores imagino que se activarán rápido o algo pero bueno, ahí está, ¿vale? para que lo veáis a ver mira esto, tengo que ¡no! ¡qué suerte! ¡qué suerte, tú! ¿dónde está? vale, mata al Lord y lo mata la torreta del Lord esto me ha pasado a mí en directo también que coges la torreta del Lord y te mueres porque no eres digno es como el martillo de Thor un poco y también, os tengo que subir, los subiré un glitch en el cual Tachanka disparaba con su torreta a través de cualquier pared y podía matar en plan, bueno, los subiré, que también me pasó es lo que os digo, yo es que puedo yo le podría mandar clips a este hombre porque, de verdad el otro día también estaba corriendo por Oregón y empecé a electrificar porque estaba pisando, supuestamente una pared electrificada en el techo de Oregón no sé, cosas muy raras de todas formas en Twitter siempre subo ¡oh! ¡qué falso! ¡en Prolí! ¡qué falso! ¡no! ¡no, no, no, no! ¡no! tira el humo y llena un pavo de golpe directo ¿qué dices? pero que, que tiene, o sea, para empezar tiene que estar a uno de vida la otra, bueno, a cinco de vida ¡qué suerte, tío! ¡qué suerte! bueno, que os decía que en Twitter yo también subo un montón de clips randoms que me pasan el otro día me tapearon siendo Black Bear cosas de estas también, que le das en la cabeza y no... no sense a mí todas estas cosas también me pasan en directo, si lo sabéis así que, claro, me follow en Twitter si queréis ver clips extraños y siempre subo cosas bastante graciosas que me ocurren a ver la Maru no, se le buggeó la hatch esto también me pasó el otro día, pero a mí me benefició nada, tremendo se va a quejar por el chat por I'm sorry y el pavo este por aquí subido no sé cómo se habrá subido ahí con cero o sea, imagino que habrá sido sin querer porque no sé, es súper raro no no puede coger el defuser se le queda atascado siendo el defensor sabes eso y vamos te escondes y la risa este por aquí paseándose por el mapa qué bueno ay, qué bueno no iba a hacer team kill iba a matar a su compañero iba a matar a su compañero y le pega a otro no sé, me huele raro eso el timing pero tío, se queda a subir parándola a la pared la recuperación que hice hace poco de clips de Twitch también que estaba un minuto entero jodeando un ángulo dejo de mirar un segundo y justo me piquean dios, doble no 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 ha reto el C4 cuerpo a cuerpo tremendo toma madre mía por eso muchas veces hay que disparar random en este juego hostia, qué bueno ay, casi con truco de la doble piña hacía mucho y no lo veía y menos con glass y le sale bien aquí en este mapa también hay un blitz que te caes del tejado no me parto el del dron se tiene que estar descojonando no y ganan qué dices pero qué probabilidades o sea, tira el C4, se va a caer, ganan porque está el sedax plantado no me lo creo tira el C4, se va pisa una nomad tira el C4 no 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 es buenísimo ese clip el sonido del rapper infinito qué es esto, qué es esto, tú qué es eso, qué es eso qué desastre lo mata, lo mata la glass qué qué hace qué haces la glass ay Dios el bug de la barricada que además pasa ahí un montón este base de herford hace que no juego este mapa está haciendo el spot y mire dónde se ha metido que cojones estos bugs a mí hacen un montón que no me pasan yo no sé si serán de esta season esto es de ver cosas raras a gente reforzando porque generalmente suele ser por el ping la verdad es que es la risa los bugs en este juego no wey mata a los cinco bueno hay uno que se ha salvado ¿cuál es lo que se ha pasado ahí, tío? ¿vale? ¿tres? no es buena casual, tío es que eso es la risa cuatro y cinco madre mía, qué is lleva 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 el lleva el gancho de la mano y se ha cao uy joder qué buen truco, ¿no? para subir rápido el eco, ¿no? para subir el eco a la planta de arriba hostia, ¿cómo puedo jugar con tanto fob en PC? no veo nada, ¿no? mareo el capcan y ganan no way qué suerte, tío he hecho como el clip también que subí yo el otro día y que ganamos con una Claymore por eso también toma, el Saiko es que este tío es una salvajada es que es una pasada no, lo hace fácil, ¿eh? Saiko es que lo hace fácil ¿una piña? madre mía yo siempre diré lo mismo en plan, estas cosas impresionan mucho pero si es con Jager y con As para mí tienen la mitad de valor que hacerlo con otro personaje porque Jager y As es como el modo fácil de este juego ¿qué hacía esa? ¿qué hacía esa? ¿veis? esto me parece... bueno, sí, es una Maru también tiene muy buen arma pero me parece un poco mejor ¿sabes? al final la Maru ahí está la Maru también tiene muy buen armamento pero es que es ridículo lo de la As es que es ridículo es como jugar al Call of Duty vamos, lo sabéis yo cada vez que pillo la As en directo después estoy enfadado y es easy win en plan es coger As y es ganar automáticamente es ridículo jugar con esa gente pero bueno triple headshot doble, triple cuádruple headshot madre mía en oro además digo, estará jugando oro 3 es oro bajo pero es oro hostia, que bueno es oro en PC que al final es muy buen rango oro en PC dios, que tapeo ahí está ahí está ay mira el camuflaje que subí el otro día está genial ese cabrón buen headshot oh oh no way tío se ha llevado dos ahí ¿se va a llevar otro más? uu además al blande espero que os había encantado la recopilación ¿qué es esto? es el vídeo de Smoke pero con plastilina hostia, que bueno y eso es algodón que chulo esto está genial hay peña que hace unas cositas geniales igual que el chico este que hace tiempo me enseñó que se había hecho el escudo de blitz y de montaña también guapísimo que bueno me encantan los los fans estos bueno super guay la recopilación muy buenos clips no sé de dónde se los enviarán pero tremendo molaría un montón hacer algo así también igual que hago top jugadas hacer el random clips cosas super random que os hayan pasado no se lo meditaré puede estar guay hacer algo con la comunidad hispanohablante de clips random así que nada nos vemos gente en el próximo vídeo chao 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 chao